Mira, yo cojo esta cosa, y después le doy unos circuitos para que el legend start, y después empieza. Hay una cosa que absorbe el agua que hace que empiece a ir así por mucho tiempo. Y arriba de aquí va a haber un surface, y va a haber treadmills, que usan poquito de poder. Y esos treadmills absorben el poder para que cuando no tenga más, ese poder extra le dé un empuje, o quizá otra vez. Como un boost? Si. Si te van a salir de la piel, y pussas el agua en el que tienes, y luego puedes hacer ton de油. Ok. Como así. Me gusta. Claro, me gusta mucho porque usted hable, hable más, hable más si usted quiere, hable. Sí. Má, ¿cuáles superhéroes usables? Amor, yo conozco a Superman y Batman, que son los clásicos. ¿Y cuáles son los? De ahí a Flash, Spider-Man. ¿Quién más usabas? Mi amor, desafortunadamente yo de superhéroes... ¿Y... Iman? No, no sé. ¿Cuál? Ah, Iron Man, sí, sí. Iron Man. Ajá, ¿cuál otra? Capitán ¿qué? Capitán América, pues yo de Capitán América nunca lo vi. Pero... También me acuerdo de Hulk, el que cuando le da rabia se vuelve verde y gigante así. También me acuerdo de la... De la muchacha esta de Superwoman. Wonder Woman. De Wonder Woman. Y Superwoman. Y también a mí me tocaron unos que llaman los Thundercats, pero me vi uno. ¿Thundercats? Sí. Oh, sí, yo me acuerdo. Yo estaba muy pequeña cuando eso estaba en pleno apogeo. Que no me acuerdo yo. De Thunder, Thunder. O de las Niña Toros. Las Niña Toros. Pero no estaban tan superhéroes. Pero estaban de superhéroes en esa época. Sí. Super Mario, Mario Bros. Mario Bros. Eso es más como... Mario Bros. era un superhéroe y era el de agua del que podía saltar como... Como un loquito. Mario... Mario Bros. es un villano. ¿Es un villano? Sí. Come on, crazy guy. Porque Bowser... Él sabe que Bowser's turn... Cada vez que tú destruías esos pricks, estabas matando a los Toads. Oh, ok. Porque Bowser lo transformó. Entonces, en ese sentido, Bowser es un villano. Listo. Mario, porque él los mataba. Él los destruía cuando él ya sabía. Y también... Mario, como él mataba a los enemigos. Él lo hacía como antes en Grecia. Que ellos usaban un elefante que aplastaran a sus capturados. ¿Un elefante que aplastaba a los capturados en Grecia? Ajá. ¿Estás un villano? ¿Dónde es eso? Yo no me acuerdo de eso. ¿Dónde es eso? Acuérdeme de eso. Que Mario aplastaba a los kumas. Oh, pero tú estás hablando del Mario del Switch. No, Super Mario, el romano. Ajá. Men. Y también, él es Greedy. Él solamente quiere Peach para él. Oh, ¿sí? ¿Por qué tú crees que el petea a Bowser? Solamente para que Peach sea su marido. Pues claro que sí. Él es Greedy. ¿Bowser? Y también, ¿sabes por qué Bowser steals Peach? Ajá. Porque él quiere que te hablas de Bowser Jr. Ajá. Él quiere que tenga una familia completa. Ok. Mario es el que siempre tiene que run out. Oh, bueno, en ese sentido Mario sí es un, sí es un, sí es un villano. Pero es que hay que tener en cuenta que es que él, el, el que es hijo de Bowser es Bowser Jr. Y él quiere tener una familia, claro. Pero el papá siempre es el que le daña la vida a Mario. Y el que pone trampas para que Mario vaya y rescate a su princesa. A Peach. Pero mira. Cuando Mario va para Peach, ¿qué hace? Mata a los Toads. Pero es que los Toads es como la defensa de Bowser. So what? Los Toads que los Mushroom Guys. Ah, sí. Mario los mata. Pero es que si él no, si él no los aporra, entonces se lo comen. Y le quitan vidas a Mario. Entonces, ¿cómo es la vuelta ahí? ¿Cuál es el bueno, cuál es el malo y cuál es el bueno? Tú puedes matar a los Koopas sin aplastar a un Toad. ¿Sí o no? No. Tú te puedes poner algo para donde puedes saltar y después saltas. Y Mario es el que no sabe eso. Pero él sabe que esos son sus amigos. Oh, ok, ok. Ahí yo tengo un punto. Sí, sí, ganaste un punto, es verdad. Y también, ¿por qué tú crees que Bowser está tratando de parar que los Toads se redupliquen? No sé, mi amor, ¿por qué crees tú? Dime. Porque en la vida real, esos Toads son un virus. ¿Son un virus? En la vida real, ellos cogen los ants, los sacaran, los matan y dan el brainwash. ¿Por qué tú crees que Bowser está tratando de parar que los Toads se reducirá a un toad? ¿Y cuál es el segundo nombre de Princess Peach? ¿Cuál es? Princess Toadstool. ¿Princes what? Toadstool. 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 Los Toads están brainwashing Princess Peach. ¿Por qué tú crees que Bowser se reducirá a un toadstool por su plan? Ay, verdad, 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 verdad. Espera, ¿todavía está pagando? Claro. ¿Qué carretos es el que está echando, par? Sí, je, je, je. Y también... Parémoslo un ratito, Juanito, ya me...